hola muy buen día en este vídeo quiero hablarles acerca de los grandes avances que ya se tienen en la versión 2.0 del snowball bot estaba haciendo pruebas con el desarrollador por un par de días casi tres días cuatro días más buenos y quiero compartirles a ustedes los avances lo que se viene y para todos los que ya compraron la licencia del snowball bot una invitación por si quieren ayudarnos en las pruebas nos avisan por el telegram por interno para hacerles llegar la versión beta de esta nueva versión 2.0 para que nos si quieren participar de las pruebas lo puedan hacer quiero contarles qué es lo que estamos haciendo y ya verlo en vivo para que ustedes se den cuenta de las grandes los grandes avances y las grandes modificaciones entonces déjenme en un momento vamos a entrar en materia antes de meternos a fondo no olviden suscribirse darle un like activar la campana notificaciones y los que sigan interesados en comprar el snowball bot recuerden que tuvimos que parar el proceso de las 50 licencias vitalicias lo vamos a reactivar con el lanzamiento de la versión 2.0 todavía no tengo clara cuántas licencias queda porque un comprador en una empresa que compró 10 licencias pero no las vamos a tener en cuenta dentro del paquete de las 50 que que ofrecimos las 50 licencias vitalicias tan pronto el desarrollador me dé el número exacto de cuántas licencias disponibles quedan pues le seguiré haciendo promoción en el canal para que uno de ustedes se quede con esas licencias entonces metámonos a fondo esta ya es la interfaz de la versión 2.0 que está corriendo hace tres días en mi máquina y algunos cambios importantes tenemos con el comando help ya una estructura más específica mejor organizada y más detallada de los comandos que están disponibles con la tecla n pasamos a la siguiente página cuando le damos el comando versión nos damos cuenta que versión actual tenemos en nuestra máquina esta versión es del 15 pero ya hay una que se liberó hoy después de este vídeo la voy a instalar pero sólo se le agregan dos o tres comandos más la operativa se mantiene intacta este comando config es bien interesante porque nos muestra cómo tenemos parametrizado nuestro bot en este instante esta configuración que hemos estado probando con él junto con el desarrollador y está dando excelentes resultados ya lo van a ver ustedes mismos es brutal el cambio y quiero aprovechar para aplaudir y para celebrar y felicitar al desarrollador del el snowball bot porque ha sabido superarse ha sabido ser resiliente mirar las oportunidades de mejora los comentarios que le han hecho los mismos clientes o los compradores de la licencia se han implementado y el cambio es notorio y visible y más aún sabiendo que estamos en un mercado supremamente complicado difícil temeroso volátil bueno todas las peores condiciones y con ese escenario tan pero tan complicado en el que estamos en este momento tener los resultados que está obteniendo es realmente un logro notable por eso que quise ponerlos en contexto a todos ustedes entonces este es uno de los comandos que más me llamó la atención podemos estar validando permanentemente nuestro nuestra configuración con el comando coins podemos ver los pares con los que estamos trabajando en este momento yo sólo estoy acumulando bitcoin desde esta versión 2.0 porque viendo el mercado como está viendo los temores que hay sobre teter lo que está pasando para mí este es el mejor momento para acumular btc como lo estoy haciendo desde hace mucho tiempo y aún cobra mayor relevancia por lo que está sucediendo en este momento y porque todas las fracciones de btc que acumulemos tienen una posibilidad de incrementar el valor de la utilidad que estamos obteniendo porque de ayer a hoy subió un 4.5 por ciento el bitcoin entonces eso que obtuve perdón un 3.28 por ciento no se había subido hasta en 4 debió ser que bajó ahorita y corrigió algo esta mañana lo vi en 4.75 algo así entonces vemos que esas fracciones que estoy acumulando están subiendo de valor o sea la utilidad que se obtuvo el arbitraje aún puede ser más grande cuando sube el precio del bitcoin entonces esto es un valor agregado también vemos otro comando importante como el de wallet que nos permite ver toda la billetera que tenemos nuestra spot wallet dentro de binance y también aquí tengo el listado completo todos los comandos para que ustedes los puedan ver uno a uno cambio también la forma en que se sube la información ya sólo tenemos que editar un archivo donde podemos colocar los pares las criptos con las que queremos trabajar estamos en mucho más sencillo de implementar no se tienen dos instaladores sino uno sólo se edita el archivo de configuración de color donde colocamos los coins con los que queremos trabajar y ya les comparto estos son los coins con los que estoy trabajando en este momento 44 únicamente esto me permite ver cuántos pares a cuántos pares estoy y cuando yo detengo el bot y lo vuelvo a iniciar me muestra y me muestra toda la información no aquí están dos operaciones en el proceso dos secuencias están en proceso son así son estas y si vemos las estadísticas miren esta brutalidad es bárbaro el desempeño tiene 50 horas corriendo 50 horas corriendo ha realizado 14 eventos de los cuales ha completado en positivo 12 eventos y los dos que quedan están aún vigentes y se pueden cerrar en positivo estos son otros resultados realmente aquí vemos que el desarrollador ha puesto toda su expertise toda su conocimiento matemático su lógica matemática y su conocimiento cripto para encontrar la mejor manera de aprovechar las pocas y escasas oportunidades que el mercado está ofreciendo porque son muy pocas créanme que está muy complicado en este momento poder hacer operaciones y sacar algo en positivo y como les venía diciendo y como les venía diciendo escúrsenme la interrupción tenemos 14 eventos en total 12 completados dos por completar si los vemos aquí dentro de dentro de finandy estas son las órdenes que están pendientes y dentro de telegram me ha estado arrojando todas las operaciones como lo hemos venido mostrando los videos anteriores la efectividad y la capacidad de aprovechar al máximo las escasas oportunidades que el mercado está ofreciendo son en la verdadera gema la el factor diferenciador y el valor agregado que tiene el snowball si miramos versus otros bots de arbitraje que no están abriendo una sola operación en estos momentos pues marca una diferencia notable esto es todo lo que les quiero compartir en este video de hoy repito a todos los compradores de la licencia si quieren participar de estas pruebas me lo dejan saber por telegram me hablan por el interno y les hacemos llegar la versión beta esta es una versión beta aquí inclusive también les comparto la configuración por defecto que en este momento está dando estos resultados tan impresionantes para los los compradores de de la licencia de snowball vitalicia esta esta oportunidad está ahí en la mesa todos los que quieran participar de esta de esta prueba funcional bienvenidos y nada esto es todo lo que quería contarles en este corto video los números hablan por sí solos cuando vemos 14 eventos realizados 12 completados con satisfacción y 2 por completar que vemos que el total profit está aquí está generando un promedio de 0.728 por ciento promedio por operación cuando la versión 1 más o menos el promedio a 0.23 0.20 ese era el promedio entonces el está haciendo un 3x de lo que hacía la versión 1 y se notan las mejoras se notan las mejoras en la programación en el algoritmo en la lógica y esto es todo lo que quería contarles entonces bienvenidos a todos los que quieran participar de esta de esta prueba de la versión 2.0 la beta no lo dejan saber y quedamos en contacto a todos ustedes muchas gracias por su atención nos vemos en la siguiente entrega un feliz día para todos